Reflexiones para el alma, hoy decido. Hoy decido reconocer la riqueza divina que soy confiado plenamente en mi capacidad para crear la vida que elijo desde la conciencia. Hoy decido ver todas las experiencias que vivo a diario como bendiciones que el universo me ofrece para crecer en sabiduría, amor y alegría infinita. Hoy decido aceptar amorosamente la luz y la sombra que conforman la totalidad de lo que yo soy. Hoy decido dejar que la abundancia fluya en mi vida liberándome de cargas y situaciones del pasado que perturban mi paz y me roban la energía. Hoy decido entregar al universo todo aquello que obstaculiza mi desarrollo personal, profesional y espiritual. Hoy decido soltar todo lo que me hace daño para retornar a mi estado natural de bienestar. Hoy decido establecer vínculos afectivos que sean coherentes con mi condición de abundancia. Hoy decido expandir mi conciencia para que la energía de la abundancia entre a mí y transforme todas las creencias limitantes en claridad y visión. Hoy decido buscar objetivos que sean reflejo de mi prosperidad interior y que lleven a explorar nuevos caminos. Hoy decido conectar desde el centro de mi ser con la fuente universal de la abundancia a través de pensamientos, sentimientos y acciones que me permitan vibrar en armonía con estos principios. Hoy decido vivir en continuo agradecimientos, atrayendo a mí la riqueza que verdaderamente me hace feliz. Hoy decido escuchar y transformar mis miedos en confianza y seguridad para atraer abundancia inagotable. Hoy decido enfocar mis dones hacia el pleno desarrollo de mi potencial creativo para materializar mis ideas en proyectos prósperos y sostenibles. Hoy decido liberarme de condicionamientos mentales para acrecentar mi percepción y ver la realidad tal cual es. Hoy decido sintonizar con la voz de mi corazón para vibrar con la frecuencia del amor divino. Hoy decido recibir riqueza en todas sus expresiones para construir una vida colmada de prosperidad.